¿Qué tal mis queridas super mamás? Hoy es domingo y yo espero que estén relajaditas en casa porque hoy les traemos un episodio más de Lo Más. Y como todo este tema del emprendimiento está cada día agarrando más fuerza en Panamá, no está de más que nosotras las mamás conozcamos estos lugares con estos detallitos que nos pueden encantar y sobre todo hacer emprender. ¿Qué les parece? Como nosotras siempre andamos pendientes de Lo Más Hot, no solo en Moda y Tendencia, sino en cualquier otro tema que a mamá y a bebé le puedan interesar, nosotros hoy decidimos visitar Armonía Natural, un lugar donde te enseñan a aprender, te dan las herramientas y te hacen crecer tu negocio en cosmética natural. Además de todos los aromas y esencias que conseguirás aquí en Armonía Natural, podrás conseguir tus insumos para hacer tus velas aromáticas de casa. supermamás para este y más contenidos, síguenos en nuestras redes sociales supermamás.panamá y regístrate también en nuestra página web supermamáspanamá.com Soy Lady B, nos vemos en la próxima.